Entonces, mira lo que justamente me venías hablando, estrategias en intervención en su mayoría tienden a ser totalmente cualitativas, la observación, la acción participativa, la etnografía, las entrevistas por comunidad, el focus group y el análisis documental. Entonces, aquí no hay que olvidar, muy importante, en el informe de la psicología social es desde qué punto vamos a observar, ¿desde la comunidad minoritaria o desde la comunidad mayoritaria? Ok, bueno, ahí quiero que me aclarices, la minoritaria son los grupos de trans, el grupo de trans, y la mayoritaria es... La población, entre comillas, heterosexual. Ah, ok. Vale, entonces, por ejemplo, mira, hay otro ejemplo que te puedo dar. Chocó es un país, bueno, es una región del país que es muy abandonada. Pero dentro de Chocó también hay comunidades indígenas. Entonces, por ejemplo, ahorita estábamos analizando unas noticias, y era qué pasará entonces con municipios como el Chocó, donde la vacuna casi no va a llegar respecto al COVID. ¿Y qué va a pasar con esas comunidades indígenas donde muchas veces sus ideologías no van a pedir la intervención de los grupos mayoritarios? Bien, son grupos que usualmente están siendo desplazados de su zona. Entonces, ahí va a partir, ¿qué voy a observar? A esa comunidad minoritaria, a la población del Chocó, o en este caso, por ejemplo, a representación a nivel nacional, como otro ejemplo. ¿Vale? Entonces, acá es muy importante, Claudia, que cuando llegues a hablar de la psicología social, les echen una muy buena repasada a los chicos de todos los métodos de recolección de información. Listo. Bien, porque es que automáticamente, un ejemplo, la observación, al hacer una observación o una acción participativa, totalmente va a cambiar. Sí, definitivamente sí. Bien, si yo hago entrevistas por comunidad o hago entrevistas biográficas, pues, que ellos sepan que al hacer una entrevista biográfica, por ejemplo, a una comunidad, así sea de 10 personas, pues va a salir un informe que puede ser muy largo. Bien, claro, se puede llegar un libro, un minilibro, una cosa así. Por eso, muchas veces, el tema de informes en la psicología social, digamos que trabaja de manera particular, no es tan fuerte, sin embargo, a nivel de instituciones, ONGs, los informes en psicología social son muy comunes. Y lo que tú acabas de decir, no son tan casi como el informe que hablábamos de clínica o el informe organizacional, que son dos, tres páginas, sino pueden a veces ser informes que tardan seis meses, un año. Bien, y esto parte mucho de la rigurosidad de la estrategia de intervención en el tema de resultados. Entonces, la estructura la vamos a conservar como veníamos hablando. Es decir, unos antecedentes, un motivo de intervención, unos resultados, una metodología, que es decir, bueno, yo voy a utilizar una observación, de ejemplo, de 30 días a la comunidad del Chocó que vive en las cercanías a la Sierra del Darien. Bien. Por ejemplo, otra situación que tú les puedes plantear a los chicos que está pasando, y es que se está planteando que para el 2022 se quiere continuar con la carretera panamericana. No sé si la has escuchado. Que es una carretera que está totalmente creada desde Alaska o Canadá, en este caso, hasta Argentina. Solo hay un punto que no está conectado, que es la serranía del Darien. Panamá está cediendo, a pesar de que vaya a ser un daño ecológico, a hacer la carretera. Entonces, el punto es que nuestra cultura, o digamos que nuestro país, hay una mayor dificultad, uno, por el terreno, y dos, también por las comunidades que están protegidas. Entonces, los chicos, ¿cómo podrían, desde una situación que es muy real, ellos como psicólogos, ¿cómo pueden hacerla amortiguar? ¿Cómo pueden estudiar estos fenómenos? Ese tipo de fenómeno social. Entonces, el caso que te acabo de plantear la población trans, podemos ahorita hablar, por ejemplo, ahorita se están dando mucho lo que son comunidades tipo internet. Entonces, por ejemplo, los influencers. Ay, eso, eso es súper. Ellos son súper atentos en esos temas, pero véanlo ahora como profesionales. ¿Cómo vamos a devolver el impacto de un ejemplo, digamos, virtual, sean influencers, versus la comunidad infantil? Versus comunidad infantil. ¿De qué puede partir un buen informe? De la estrategia de intervención. Es decir, esta estrategia de intervención es el eje clave, clave. Si ellos saben tener la diferencia, ver, por ejemplo, si les digo a ellos, bueno, necesitamos conocer las ideologías y las creencias de las personas, ¿cuál sería el mejor método? ¿Vale? Acá, por ejemplo, te comparto. Igualmente, esto lo tomé en los documentos que yo te voy a mandar, de temas que, por ejemplo, algunos ya los conoces, como lo que hablábamos de la postura ecológica. Bien, el tema de la evaluación, el tema de la triangulación. Entonces, muchas veces, digamos que lo que hablábamos de triangulación de pruebas, ese concepto también se traslapa a otras áreas, ya que hablamos de triangulación respecto a diferentes estrategias de evaluación, que puede ser de orden cualitativa o que puede ser de orden cuantitativa. El punto en lo cuantitativo es que a veces, muchas veces, parte de lo cultural. Yo le puedo aplicar, por ejemplo, un BFQ a una persona que vive en una comunidad indígena. Puede que no. ¿Vamos a que sí? Puede que sí. Ya depende muchas veces del criterio del evaluador que al momento de hacer el informe haya una coherencia. Entonces, uno de los principios dentro del informe de la psicología social es que existe una coherencia también con los métodos utilizados o con las estrategias de evaluación. Bien. ¿Bien? Acá yo te planteo otras, por ejemplo, a veces están las conversaciones. Las conversaciones, por ejemplo, pueden ser una forma muy importante de recoger información, es una forma muy informal. Entonces, muchas veces el psicólogo social también tiene que tener una muy buena habilidad de entrevista. Te doy un ejemplo. Cuando yo estaba estudiante, apoyé a una profesora en unos trabajos donde queríamos ver con investigación cualitativa cuál es la perspectiva y la creencia sobre las velas en los cemeterios en Bogotá. ¿Qué pensaba la gente? Entonces, el pensamiento de la mayoría es como vela negra es igual a brujería. Cuando uno ya empezaba a hacer la conversación con las personas, digamos que la gente que vendía todo esto y le explicaba a uno, ellos explicaban, por ejemplo, que la vela negra, desde ese pensamiento, no es brujería, sino es una limpieza. Y la vela roja, que es para el amor, la vela blanca, pureza, y la vela amarilla, sí se tiende a ser lo que es místico. Pero que muchas veces, estas comunidades son juzgados por sus tradiciones para ellos. Entonces, por ejemplo, poco a poco nos acercamos que las comunidades romaní son las que más tienden a ser, entre comillas, pensamiento histórico, en los cementerios tradicionales de Bogotá, sea en el centro, sea en los de Chapinero, sea en algunos del norte o municipios cercanos. ¿Romaní? Que son las culturas gitanas. Ah, Romaní, lo sé. Entonces, por ejemplo, ahí también tienes un trabajo muy interesante con ellos. Por eso te decía, ¿dónde van a trabajar los chicos? Porque a veces el trabajo de ellos va a ser como muy preciso. Y, por ejemplo, mientras al que está en práctica clínica le toca hacer días informes, al que esté en psicología social puede que le toque hacer un informe, pero de todo el semestre. Tal cual con lo que acabas de decir. Aquí, por ejemplo, las fundaciones son, Luis Amigo, La Luz, que es de chicos en estado de desintoxicación por sustancias psicoactivas. Está el INPEC, que va a manejar las dos, tanto lo jurídico como lo social. Tiempo de juego, también. Me acabaron de decir. Vamos a estar en otra agencia que es Hogares Claret y los hogares de niños del ICBF, como ya te comenté. Fundación Renacer, Fundación, ah, ya te dije la de Luis Amigo, es la que queda en cota. Envera, que es la comunidad de Envera, que es Polifurcaciones, que queda al lado de la Nacho. Esos son los lugares donde van. Exacto. Entonces, que ellos vean que a veces no se confíen de porque si me piden solo un informe de psicología social, ah, solo uno. Puede que este informe sea mucho más de complejo que un informe de psicología clínica de un paciente. No estamos diciendo que uno sea mayor que otro, pero los dos también tienen una rigurosidad. Gracias.